Y en el Estadio Nacional de Tala, Maldonado se jugaba la vida, en juveniles y en mayores. En juveniles fue empate a dos y de esta manera tendrá que jugarse la vida el equipo del Audicio el próximo miércoles en el Domingo Burguenio Miguel. A segunda hora, el plato fuerte. Maldonado por una victoria para seguir en carrera en el torneo. Comenzaba a las 10 de la noche el partido y comenzaba Maldonado con variantes. Bruno Lena como titular, dándole la chance para Aníbal de León de jugar. Seleguín como titular también en el equipo. Esa era otra oportunidad para el chico de Libertad. Y Juan Ignacio Ramos, jugaba con tres en el fondo Maldonado para salir a buscar la victoria. Ante un Canelones que en ese escenario se hace durísimo. Espacios reducidos, un campo que se presenta en algunos lugares no en muy buen estado. Y un partido que tendría vaivenes y emociones a granel. Comienza el encuentro parejo, de ida y vuelta, muy trabado en la mitad de la cancha. Maldonado a veces equivocando procedimientos, excedido en pelotazos y buscando también en el juego aéreo. Y llegaría justamente en el final del primer tiempo la gran alegría. Una pelota que busca a Lena dentro del área, parecía perdida y sin embargo saca un remate formidable. La clava arriba del portero, laico que imposible reaccionar para ponerle 1 a 0. Y lo cubre y festejo y Maldonado rompía la racha de comenzar ganando un partido. No la remar de atrás, sino que arrancaba ganándolo justamente con un gol de este olimareño. Bruno Lena, el hombre de defensor. En el segundo tiempo las variantes del técnico Salazar de Canelones para mandar al equipo más arriba. Mientras que en la Valleja ganaba zona oeste. Con Maldonado si empataba quedaba fuera del campeonato. Y llegaría justamente el empate de Canelones y otra vez los vaivenes que le hablaba recién. Maldonado estaba quedando fuera de la copa en la primera fase del torneo. Y eso es preocupante. Llegó Amado, una gran jugada. Para mí el mejor jugador del partido. Que pide de los puntos de ser el mejor jugador porque se hace expulsar. Pero increíble, el 10 de Canelones es un gran jugador. Un desparpajo, una impronta, mete una pelota de tres dedos para Amado. Y aparece este riverense que defiende a Canelones para poner el empate. Corría en 15 minutos y había que remar otra vez de atrás. Con ese empate Maldonado estaba fuera. Vienen las variantes. Martín Villalba, Pedro Ortiz, Carreño a la cancha y a jugar y a luchar. Quedan los 2 con 10. Cristian González y Jorge Casal afuera. Pierde Canelones. Se le va el mejor jugador del partido al equipo Canario. Y en el final y cuando ya no quedaba más tiempo y cuando Maldonado estaba fuera. Apareció el hombre con cara de prócer. Ceballos, el cordobés para marcar ese gol y darle otra vez la vida a Maldonado. Que el miércoles se juega justamente la oportunidad de seguir en el campeonato en el clásico con la Valleja. Casi un mutuo. Para, para. ¡Ey, ey! ¡No tiré todo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!